Con el fin de que toda la población pueda tener acceso al área administrativa del mercado municipal y terminal de autobuses en San Isidro de El General, se trasladó del lugar. Anteriormente funcionaba en una segunda planta en la terminal de autobuses, donde no había acceso a la población con discapacidad, por lo que se tomó la decisión de buscar otro lugar. Ahora están ubicados en el local frente a las floristerías, que en el pasado lo tenía Radio Cultural. En este momento hemos trasladado la oficina de administración del mercado y la terminal, nos encontramos dentro del mercado municipal, en el pasillo número 5. Es un proyecto sumamente importante por un tema de accesibilidad, si bien es cierto, la oficina anterior se ubicaba en una segunda planta con un acceso a una escalera, no cumplía con la ley 7600. Entonces ya habíamos tenido algún tipo de llamado de atención, obviamente por parte de grupos organizados, inclusive del Ministerio de Salud, con lo cual ya podemos cumplir y cumplimos actualmente con una oficina con todos los requisitos establecidos en cuanto a acceso para todas las personas. De esta manera se cumple ahora con todas las disposiciones. En el caso de la oficina fue una modesta reparación de un local que teníamos en convenio, que de paso hay que agradecer a Radio Cultural por accederlo, se lo habíamos otorgado a un convenio y viendo la necesidad conversamos con ellos, modificamos el convenio y tuvimos un acceso a esa remodelación que realmente ronda el millón de colones. Así que ahora esta oficina está ubicada en un lugar más accesible.